¿Qué es la Estación Experimental de Valcarce? Bueno, estamos acá en el establecimiento La Aventura, donde se desarrolló una jornada que es una estrategia de la Estación Experimental de Valcarce, donde se juntan los conocimientos de todas las áreas de investigación, junto con, en este caso, tres agencias de extensión, que son Necochea, Lobería y Tandil, en un trabajo que lleva todo el año con ensayos, donde también se trabaja con productores, se trabaja con empresas. Esto es lo que queremos de alguna manera visibilizar en todos los territorios, este trabajo integrado entre la facultad, las áreas de investigación de la experimental y diferentes agentes de extensión que están trabajando con los productores y que están trabajando con las empresas. Y bueno, este fortalecimiento, esta unión fortuita, hace que todas las partes crezcan, tanto el productor, el sector privado, como el sector estatal, a partir de las empresas y nosotros desde INTA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!